Señores, hemos llegado aquí a Roma, donde se viene dando el cumplimiento de lo que es el desplazamiento de lo que es el Área Verde. Sí, vimos los trabajos que se vienen realizando. Vamos a entrevistar al propietario del domicilio el día de hoy. Señor, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Graus Manuel Reyes. Señor, ¿qué le parece el día de hoy la recuperación del Área Verde que se está llevando a cabo y que le ha tocado aquí a su vivienda? Eso es lo que hemos estado esperando. Ahora ya están haciendo el trabajo también. Es lo que hemos querido, que le hagan el trabajo. Usted ha solicitado esta recuperación del Área Verde, ya que de alguna forma evitar, de alguna manera que esto de alguna forma brinde mayor problema. Entonces ha dado las facilidades para que puedan hacer la recuperación correspondiente. Así es. Así es. Es lo que hemos estado esperando para que lo hagan la pista, porque mucho polvo también. Sí. Entonces, para la construcción de las pistas futuras que se tienen a pie, pues estaba de alguna manera irrumpiendo esta construcción. ¿Ya ha tenido usted buena a apoyar para que, bueno, se dé la recuperación y se puedan hacer las construcciones respectivas? Sí. Esto es lo que estoy apoyando, pues estamos aquí esperando. Invoque usted también a los vecinos, ¿no? A poder contribuir para las facilidades y que se puedan hacer las construcciones de obras que, bueno, que de alguna forma se ven detenidas e impedidas con estas construcciones que, bueno, están de alguna manera ocupando el Área Verde. Es decir, hay varios vecinos también que están aquí, pero después los demás también ya, que es también, pero... ¿Han colaborado también los otros vecinos? ¿Han dado las facilidades? Claro, sí. ¿Qué le parece los trabajos que se vienen realizando aquí en la calle San Martín? Bueno, para mí está bien que esté enfaltado porque, ¿cómo se llama? Con el tiempo de la iluvión que se vino, nos hicimos acá barral y no sabíamos ni cómo salir. ¿Cómo salir? Nos rebalábamos y, ¿cómo se llama? Había tantos problemas. Mire cómo lo ha hecho todita las casas de llave. Son todos los rezados que ha quedado producto de la lluvia del último fenómeno del niño, ¿no, señor? Y, bueno, de acá, de alguna forma están tomando a bien, pues, las construcciones que se vienen realizando. Vemos ahí a los ingenieros que están haciendo las coordinaciones respectivas, están haciendo las medidas correspondientes, ¿sí?, en este sector. Y que, bueno, pues, los trabajos ya van a empezar, ¿no? Bien por usted, entonces, y por los vecinos que se están tomando. Ya, señorita, muchas gracias. Bueno, y están, entonces, los trabajos que se vienen realizando. Vamos a tratar de, bueno, tratar de buscar al ingeniero responsable para que nos explique acerca de los trabajos que se realizarían.